Con la candidata Evelyn Matei, ahora sí vamos a tener harto tiempo para poder conversar con ella tranquilamente y preguntarle sobre, le había preguntado sobre el presente y quiero preguntarle sobre el futuro. ¿Ya estás formando tu equipo? Estoy formando los equipos, pero tú también me habías preguntado sobre el carácter. ¡Ah! Pero es que habíamos dejado el tema de las plumas, está bien. Bueno, es que el Alzheimer mío es gigantesco. Pero el tema de las plumas, hay mucha preocupación, incluso andando vuelta por ahí, un chiste muy bueno, una conversación tuya con la candidata y expresidenta Michelle Bachelet, que dice, mi papá era general de la Fuerza Aérea, él mío también, pero mi papá me daba la luz del cielo y a mí me daba manjar colum con torta con manjar colum y termina con el chiste, pero no lo puedo contar al aire, obviamente. Entonces, hay una, quieren resaltar, por lo menos lo visto de la vereda al frente, tus explosiones cuando tú te enojas realmente, porque la Evelyn es así, es muy sensible al dolor de la gente y eso, yo me acuerdo en la universidad, pero cuando ella siente que se le pasa a llevar, golpea la mesa. Golpea la mesa, golpea la mesa. Pero mira, ¿cuántas veces me he enojado? Me he enojado, por ejemplo, cuando se estaba votando la ley de presupuesto y dejaron sin un peso para pagar la benzina, en el fondo para poder hacer fiscalizaciones en la dirección del trabajo. No te puedo contar la furia que tenía, porque ustedes comprenderán que la dirección del trabajo es lo que me permitía hacer la fiscalización para que se respeten los derechos laborales y los derechos previsionales de los trabajadores. Pero ese fue un enojo a nivel hueón nomás, nada más. Ese fue un hueón nomás. Miren, han habido todo tipo de enojos, todo tipo de enojos. Hubo un enojo más fuerte, me acuerdo yo. Ese fue un hueoncito nomás, ya está bien. Yo lo único que sé, a ver, yo hasta ahora siempre he sentido que ocultar los sentimientos no tiene sentido y que uno cuando se ríe, se ríe, y cuando se enoja, se enoja, y que la gente entienda que yo me puedo reír y que me puedo enojar como cualquier ser humano. Lo que sucede ahora, porque tampoco soy tonta, es que la gente te puede perdonar cosas cuando eres diputada, cuando eres senadora. Oye, te quiero decir que el primer garabato que voló en el Congreso cuando recuperamos la democracia fue uno que yo le lancé a palestro. Sí, claro. Y nos hicimos súper amigos. Entonces, la verdad es que te pueden perdonar esas cuando eres diputada, cuando eres senadora, incluso cuando eres ministro, pero yo de verdad creo que la gente espera de un candidato presidencial o de una presidenta o un presidente que esos garabatos no salgan. Así que, ¿para qué te digo? Pero 20.000 veces me tendré que morder la lengua y contar, no sé, no a 100, sino que yo creo que hasta 10.000. Ahora, probablemente se me va a notar igual cuando algo me enoja o me provoca pena o algo así, porque a mí se me notan mucho los sentimientos. Y me acuerdo, por ejemplo, cuando fuimos, Checho, a la penitenciaría, pero se me salían las lágrimas, pero así, pero a chorro, cuando vi que había, bueno, la penitenciaría, la gente sabe lo duro que es, ¿no es cierto?, la cárcel de hombres, pero había un grupo, fíjate, de evangélicos que estaban todos de eterno y que estaban cantándole a Dios y estaban rezando. Y tú veías ahí un grupo de personas que estaban en la cárcel, que habían sido condenadas, que estaban en condiciones muy, muy, muy difíciles y tú veías cómo ellos estaban luchando por mantener su dignidad, por portarse bien, por protegerse unos a otros. Te juro que me provocó una emoción que yo me di vuelta un poco porque me daba, no sé qué, que las cámaras me vieran llorando a madre, a la ministra, pero la verdad es que esas cosas me provocan mucha emoción. Entonces, hasta ahora siempre se me ha notado mucho cuando estoy emocionada, cuando estoy contenta, cuando estoy triste, cuando estoy enojada. Lo que sí va a tener que ser sin gargato. Bueno, aclarado este punto... Ahora hay muchos que me dicen, échale nomás. Pero no, yo creo que ahora no. Yo creo que a los presidentes lo elige el pueblo. Sí. Y el pueblo, ese tipo de cosas, así como la centro-derecha se ha dedicado a atacar a Michelle Bachelet y no le entran balas porque la emoción está por sobre la razón. Sí, la emoción. El pueblo, que alguien eche un gargatito, no le va a cambiar su decisión de voto. No. Créemelo, los políticos lo destacan en su élite y qué sé yo, pero, por favor, que doble estándar. Todos, absolutamente todos. Fuera de micrófono hablamos con garabato. Topo. Vamos a parar, no hay un paradero en el Transantiago. O una construcción, eso es lo más simpático que hay. De las cosas que yo más gocé cuando era ministra del Trabajo era ir a los sitios de la construcción. Los maestros son los más encantadores que hay. Me acuerdo que un día estaban dándole... Parapa puro que te tiran piropos nomás. Bueno, es que estábamos ahí, ¿no es cierto? Y habían hecho unos cursos de capacitación y estaban todos recibiendo sus diplomas y estaban todos súper contentos. Yo les dije, bueno, ¿y sus señoras dónde están? ¿No están aquí acompañándolos? No, ministra, somos todos solteros acá. Me dijo uno. No reímos, pero no reímos, porque tienen la talla ahí. Panchar en materia, ¿encuentra que el gobierno de Sebastián Piñera ha sido un buen gobierno? Ha sido un gobierno extraordinario. Yo pocas veces, o sea, yo nunca, nunca he visto un hombre más inteligente, más preocupado de cada detalle, más preocupado de que Chile progrese, más preocupado de que hayan oportunidades para todos, que la educación vaya mejorando, que los estudiantes tengan oportunidades de bajar los intereses, de dar más becas. Todos los que lo conocemos, es increíble, increíble, increíble. Coincidimos, los que lo conocemos íntimamente, además es divertido, ¿eh? En privado es súper divertido. Bueno, sin embargo, en la encuesta no se reconoce ese trabajo. Siempre está subiendo. ¿Qué le ha faltado a este gobierno, a tu juicio? Porque yo me imagino que en un gobierno tuyo vas a hacer cosas similares, porque le ha ido bien, ¿no es cierto? Vas a tratar de hacer cosas similares en términos de macroeconomía y todo lo demás. A lo mejor habrá que cambiar otras cosas. Pero, ¿qué le ha faltado al gobierno Sebastián Piñera para, además de ser un buen gobierno, como tú lo dices, tenga el reconocimiento de la gente? A ver, yo, el... Hay dos dimensiones. Uno que es mucho la razón, ¿ah? Como tú piensas, qué es lo que tú haces. Y hay otra dimensión que son las emociones. Él es mucho más fuerte en el tema de demostrar la razón, pero la gente conecta mucho con las emociones. Ahora, yo tengo claro que él ha ido subiendo fuertemente en las encuestas, y hoy día ya todo el mundo te reconoce que él ha hecho un buen gobierno. Lo dice la gente en la calle. Ahí le ha hecho un buen gobierno. Pero no es tan cercano, porque su naturaleza no es tan cercana. Pero creo que va a pasar a la historia como un presidente sumamente respetado por la gran obra que hay. Y tiene una ventaja también... Perdón, y ya está en 40% de aprobación. O sea, ya ha subido harto. Tiene una ventaja que tú también la tienes, que no son vengativos. No, no. Porque ustedes tuvieron un episodio importante. Un episodio más o menos, ¿no? El episodio de la grabadora fue un episodio fuerte entre ustedes. Fuerte. El presidente, y te nombra ministra a ti, eso demuestra que se ponen los intereses del país por sobre las cuestiones personales. Y él se olvida, él se olvida. Tú eres igual. Yo igual. Tú te enojas de repente y después puedes estar dándole la mano a la persona. Se me olvida el tiro. No quedas con el rencor metido. No, 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 no. Primero, cuando él fue candidato, yo lo apoyé con todo, con todo, con todo. Y él lo sabía. Y después él tuvo la generosidad. Yo realmente agradezco tanto que él me haya nombrado ministra del trabajo. Yo creo que es el ministerio probablemente más maravilloso que uno puede hacerse cargo. Porque el tema del trabajo, de los trabajadores, de los derechos, de la previsión. Trabajé con portuarios. Trabajé con tantos grupos. Entonces, realmente yo le agradezco tanto con las trabajadoras de casa particular. Bueno, en tantos grupos. Con los transportistas. Pero la gracia de él, y yo soy igual, es que uno puede pelear a fondo, pero realmente olvidamos. Porque hoy día no solamente que tú de vuelta a la página, esto no es una cosa por conveniencia, que a mí me convenía apoyarlo a él como candidato, y después a él. No, esto es cariño, cariño. O sea, después de todo ese lío, logramos recomponer cariño, lealtad. O sea, una cosa bien, y con su mujer, Cecilia Morel, que es una mujer maravillosa. Te quiero aprovechar al máximo, perdón a la redundancia, así que te quiero hacer ciertas preguntas. Dígame. Sin lugar a dudas, el modelo económico chileno ha sido exitoso para dar crecimiento, pero no ha sido exitoso en términos de la redistribución del ingreso. Hay mucha concentración de la riqueza y eso concentra el poder. ¿Cuáles serían a tu juicio las medidas que deberías tomar en tu gobierno para, sin eliminar el modelo que le da sustentabilidad, que da crecimiento, que es absolutamente necesario, y en eso están de acuerdo todos los economistas, ¿de qué forma incorpora el elemento de la equidad? La equidad se tiene que incluir en todas las políticas públicas, Checho. Y eso no ha existido en realidad en Chile suficientemente fuerte, porque yo creo que nosotros hemos mirado mucho, demasiado quizás, a Estados Unidos y hemos mirado demasiado poco a otros países donde la equidad es un eje central, junto con el crecimiento, junto con el empleo, junto con todo, pero también el tema de la equidad. Ahora, hay políticas, por ejemplo, en materia de vivienda, hay políticas en materia de transporte, hay políticas en materia de educación, de capacitación, las voy a ir dando a conocer en las próximas semanas, pero nosotros estamos conformando equipos jóvenes de gente súper profesional, de distintos tipos de universidades, y estamos poniendo un eje muy fuerte en combinar el crecimiento, la eficiencia, el que seamos competitivos como países, que tengamos altos índices de empleo, etcétera, pero también con mucho mayor grado de equidad. Muy importante la educación, muy importante, porque donde hay... Te escuchaba en Tolerancia Cero, que a propósito, aprovecho de felicitarte, porque por la valentía que tuviste, recién nominada, con todos los problemas que habían en la alianza, y con un panel que obviamente no es de tu tendencia política, te atreviste a hacer lo que no has atreviado, a hacer Bachelet, que sabe que la van a tratar con guante blanco, así que de verdad te felicitó por la valentía de haber ido tan tempranamente a un programa donde son muy... Incisivos. Incisivos, así que felicitaciones. Pero yo ahí te escuché que tú querías darle gran importancia no solamente a la educación superior, sino que también a la capacitación de los trabajadores. Sí, pues, me da mucha rabia, porque todo el mundo habla de la educación, la educación, la educación, y están todos pensando en jóvenes de, no sé, hasta 25 años. Y yo digo, pero por Dios, tenemos 8 millones de trabajadores en Chile, muchos de ellos no pudieron terminar cuarto medio. Muchos de ellos nunca en su vida han tenido una capacitación de verdad. ¿Y por qué siempre pensamos en los jóvenes en materia de educación y nunca pensamos en los trabajadores? Fíjate que ahora vengo de un centro de capacitación para personas de escasos recursos en que trabajan junto con empresas, les hacen cursos de cuatro meses, nos cuesta más o menos un millón y medio por persona, pero tienen los equipamientos de última tecnología, de última generación, tienen el mismo equipo que los que van a encontrar en las empresas después, hacen una práctica, salen hasta con el carnet de conducir. Y esos jóvenes y esas personas que salen de esa capacitación, cuatro meses de capacitación, full time, todo el día de capacitación. Y fíjate que había personas, hombres, por ejemplo, que se notaba que eran padres de familia, y yo les decía, ¿y ustedes cómo pueden capacitarse cuatro meses? ¿De qué están viviendo? No me decía, yo trabajo de noche como guardia. ¿Tú te das cuenta del esfuerzo que está haciendo esa persona? Pero sabe que con esa capacitación va a lograr al tiro un empleo de 500 o 600 mil pesos y no el salario mínimo. Entonces, esa capacitación, que es la que yo he visto en Alemania, que es la que hay en Austria, la que hay en Suecia, la que hay en Dinamarca, la que hay en Nueva Zelanda, que les ha permitido a todos esos países tener harto empleo, pero no tanta diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan. Eso es lo que yo quiero para Chile. Los trabajadores necesitan y merecen educación, capacitación, todo lo que les permita a ellos también, porque realmente la educación no es privilegio solamente a los jóvenes. Otro de los problemas que a mi juicio tiene pendiente este gobierno, que no lo ha logrado, el tema de la seguridad. Uno ve cómo desfilan por los juzgados, los delincuentes, incluso su madre le dice al juez, el señor juez déjelo preso y el juez lo deja libre. Hay una indignación con el tema de seguridad. A lo mejor los índices han bajado, no lo sé, si son relevantes la baja que ha tenido los índices, pero la sensación térmica, dada la expectativa que generó el presidente Piñera, es que el tema no está resuelto. ¿Tú pondrías más mano firme en el tema?